Tenemos la beca de educación media superior, que como ya dijo el secretario, está dirigida a toda la población que está inscrita en las escuelas de educación media superior públicas del sistema escolarizado del país. Adelante, por favor. En el segundo bimestre de este año dispersamos 3 millones 927 mil 625 becas a igual número de estudiantes. Se adelantó el pago de 249 mil 990 que corresponden a las localidades indígenas o muy apartadas, que no tienen servicio bancario y que en este momento también están en operativo de pago. La línea apunteada representa a los becarios que reciben esta beca a través de un aviso de cobro que, como les he dicho, se reparte o se repartía hasta antes del cierre de las escuelas por la pandemia en estos centros escolares. Les informé la vez pasada que estábamos en el diseño de una aplicación que no había sido concluida y que nos permitirá hacerles llegar de manera electrónica este aviso de cobro a los estudiantes. Ya se terminó la aplicación. La semana pasada nos la entregaron y en este momento estamos realizando una prueba masiva en dos entidades del país. Estamos en la primera fase del uso de esta aplicación, que consiste en el registro de los becarios. Todos aquellos estudiantes de educación media superior que estén en el padrón de becas Benito Juárez podrán tener acceso a esta plataforma y registrarse.